Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Otra vez a Nordeste Radio. Víos hola, Vicky primero. Vicky, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. Vamos a seguir hablando de nuestras fiestas, o por lo visto, nuestras no fiestas. Aquí lo que pretendemos es de alguna forma dar voz a todos los que quieran venir, y por supuesto a todos los que quieran contarnos alguna cosa. Hemos estado hablando con la Asociación Taurina de Toros de los Mozos de Riaza. O sea, ayer recibimos a nuestro alcalde, a Benjamín Cerezo, y hoy tenemos a don José María Gonzalo, que es viceportavoz del Grupo Socialista, al que saludo ahora mismo. José María, muy buenos días. ¿Qué hay, buenos días? ¿Cómo estás? Déjame dar un poquito más esto. Sí, claro. Ah, sí, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues estamos con el tema de las fiestas, o de las no fiestas, o del lío de las fiestas. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, hay gente que estará de acuerdo, lo que aquí se ha argumentado en estos días pasados, gente que está en contra, y lo mismo que nos sucederá hoy. Pero vosotros, en el pleno que se celebró el jueves, votasteis a favor de la celebración de las fiestas. Bueno, en realidad nosotros lo que votamos fue en contra de la propuesta de alcaldía que proponía la no celebración de ningún tipo de acto durante la semana en cuestión, ya fueran actividades lúdicas o festejos taurinos. Entonces, nosotros lo que estamos en contra es exclusivamente de ese tipo de acuerdo que llevó de propuesta, que llevó a pleno el señor alcalde y que fue aprobado por la mayoría absoluta del grupo de gobierno del Partido Popular. Porque es importante distinguir que la corporación municipal está integrada por, evidentemente, el equipo de gobierno y luego los grupos municipales de la oposición. Pero no todos tomamos las decisiones, ni todos somos los responsables de las decisiones que se toman en el ayuntamiento si no somos partícipes favorablemente de ellas. Y, por tanto, consideramos que la propuesta que llevaba el señor alcalde al pleno y se sometió a votación no se ajustaba a la realidad de los argumentos que ahí se defendían. Y consideramos que no se ha hecho un buen trabajo de coordinación, un buen trabajo de planificación por parte del equipo de gobierno para plantear no unas fiestas, que creo que eso es el objeto que se está debatiendo sobremanera cuando no debería de ser así. Y creo que eso es un elemento que aprovecha o ha aprovechado el alcalde y el equipo de gobierno para llevar a confusión cuando hablamos de fiestas, porque todos somos conscientes de que las fiestas no se pueden celebrar como las hemos entendido hasta hoy. Es evidente que lo que hay que pensar es un formato y una estructura diversos de festejos, ya sean taurinos o actividades lúdicas para todos los riazanos, porque a nadie nos extraña que todos estamos con ganas de un momento de expansión, un momento de relax en este año, en estos dos años prácticamente, que vamos a hacer de una situación tremendamente complicada. Y consideramos también que el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza han llevado a cabo una…, bueno, han entrado en una contradicción flagrante en lo defendido hace un año, mismamente, con lo que vienen defendiendo hoy. Y, por tanto, desde el equipo o desde el Grupo Municipal Socialista no podemos apoyar un tipo de argumentos que entran en plena contradicción con lo que han estado ellos defendiendo, con lo que han estado realizando a lo largo del tiempo. Y, desde luego, tampoco podemos compartir la definición que hizo el alcalde de decir en sesión plenaria que es demencial comparar los actos culturales y actos deportivos que se llevan celebrando durante todo el verano con la realización de actos siempre permitidos y festejos taurinos siempre permitidos durante una semana al año. Creemos que es un argumento y es un adjetivo tremendamente grueso y muy poco afortunado, desde luego. Nos comentó el alcalde ayer en estos micrófonos precisamente que no solamente no se va a hacer ningún tipo de actos a nivel de fiestas ni incluso actividades culturales, actividades lúdicas tampoco se van a hacer esa semana. Efectivamente, no, no. El equipo de Gobierno dejó claro que durante esa semana no se iba a hacer absolutamente nada. En otra semana del año, pues ya veríamos. Y que incluso se podría plantear la posibilidad de hacer festejos taurinos fuera de esa semana de fiestas. Porque el problema es pensar en esa semana. Porque, según los argumentos del equipo de Gobierno, da la casualidad de que todos vamos a atender o querer divertirnos solo en esa semana de fiestas. Como si se fueran a celebrar los festejos en otra semana y no hubiera y no fuera a haber la posibilidad de que se produjeran también determinado tipo de aglomeraciones. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es en que la sociedad y, sobre todo, también entiendo que la sociedad riazana estamos ya, después de un año y pico, estamos ya en la quinta ola. Estamos más que concienciados de la necesidad de la reducción de los contactos, de los encuentros sociales, del uso de la mascarilla, del mantenimiento de determinadas distancias sociales en según qué lugares. Y, por lo tanto, si hay una normativa y una normativa autonómica que respalda todo esto y hay una voluntad de trabajo por parte de las asociaciones, por parte del tejido asociativo que representa una gran parte de la población del municipio y que, a fin de cuentas, luego va a ser también quien colabora y quien desarrolla alguna de estas actividades, ya sean taurinas o ya sean lúdicas, pues, evidentemente, todos vamos a intentar velar porque en la realización de esos eventos salga todo bien. Tú estás viendo, yo, al menos es una opinión mía, es una opinión mía personal que lo que yo estoy observando es realmente que el comportamiento de la gente hablando del tema del COVID es absolutamente exquisita. Siempre tienes alguna cosa mal hecha o alguien que se desmadra, pero la inmensa mayoría de la gente tiene mucho cuidado en guardar todas las normas y, por supuesto, porque son conscientes de lo que estamos jugando. Sí, sí, efectivamente. Sobre todo cuando vas a formar parte de un evento organizado por terceros, tienes que cumplir una normativa. Tú asumes si vas a entrar a un festejo de taurino en una plaza de toros o vas a ir a un determinado concierto, como está sucediendo en Aranda, ahora con el sonorama, o como ha sucedido en Madrid estos tiempos de atrás, porque Madrid, como comunidad donde se ha sido especialmente relajado en las medidas tomadas, sin embargo, cuando participabas de algún evento había gente que se dedicaba a controlar que el público asistente mantuviera la mascarilla puesta y les llamaban la atención y, si no, en un determinado momento les cogían y les invitaban a abandonar su puesto hasta que fueran conscientes de que ni se puede beber, ni se puede comer, ni se puede bajar la mascarilla cuando estás en un evento organizado de estas características. Por lo tanto, creo que en Riaza se podrían haber hecho perfectamente este tipo de actos si se organizan bien. También tenemos un servicio de protección civil que podría haber participado perfectamente en la organización de esto. Un grupo de protección civil que de aquí quiero darle nuevamente el agradecimiento y el reconocimiento que son voluntarios que están dándolo todo unas horas simplemente para el servicio del pueblo. O sea, muy de agradecer. Y, evidentemente, todo esto requiere un trabajo a mayores. Me consta que, a pesar de que el señor alcalde en el Pleno no estuvo especialmente acertado en la consideración de las propuestas que le habían hecho llegar las asociaciones de la localidad, ya sean las asociaciones taurinas o la Asociación Cultural del Rasero, me consta que sí que le han propuesto desde inicios del verano empezar a trabajar en distintos escenarios. Pero eso es lo que debe hacer gente que quiere y que puede llevar a cabo una actividad de envergadura. De alguna forma, también es cierto que hay limitaciones por parte de la Junta de Castilla y León, pero no a no hacer nada. Evidentemente. Por eso hago hincapié en que cuando uno tiene la voluntad de hacer algo, se pone a trabajar desde hace muchos meses. Eso es lo que hay que hacer, trabajar. Y hay que garantizar la gestión de lo público. Pero nosotros, desde el equipo municipal socialista, hemos manifestado en numerosas ocasiones que la capacidad de gestión del equipo de gobierno es relativamente poco capacitada. Porque aquí queda demostrado cuando la máquina funciona, la máquina va sola. Pero cuando tenemos que cambiar las cosas, cuando tenemos que empezar a pensar en algo alternativo, que se lo han propuesto las asociaciones, vamos a trabajar sobre escenarios. ¿Qué puede ser con escenario 1, con escenario 2? ¿Qué nos permite la Junta? ¿Qué puede variar? Evidentemente. Pero cuando tú tienes ya un marco, un documento de trabajo, sobre ese documento de trabajo es mucho más fácil hacer variaciones que cuando no tienes nada. Pero yo quiero animar a la población a que realmente asista a los plenos municipales. Que venga, porque es allí donde se va a gestionar todo. Estamos muy acostumbrados, en Riaza, a ir de bar en bar. Pues me ha dicho fulano, me ha dicho mengano, me ha comentado que el otro día en el pleno. No, no. Vayan al pleno. Entérense de primera mano. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando uno va al pleno y se entera de primera mano, tiene esos argumentos reales para poderlo utilizar. Y no seguir, pues es que fue fulano, fue mengano, es que según la reunión que tuvimos, lo que se hace en el pleno es lo jurídicamente válido. Y en tanto que eso, animo a que realmente en un pleno pues la gente se vaya. Y allí se enterarán de cuáles han sido los argumentos reales que han manifestado el alcalde y el equipo de gobierno para la no celebración de cualquier tipo de festejo. Que nosotros defendemos siempre que con un formato y una estructura diversa se podían haber hecho cosas. Que hay que tener imaginación, que hay que adaptarse, que todos nos hemos adaptado a una vida diferente, a una vida nueva. Bueno, pues ahora tenemos los festejos, pero es que el señor alcalde y el equipo de gobierno solo quieren hacer las cosas si son como siempre han sido. Bueno, intentemos cambiar algunas cosas, pero hagamos posible que la gente de Riaza en su semana de fiestas tenga un momento de esparcimiento y de relax. Ayer comentaba una cosa, Benjamín, que él propuso parece ser que una de las cosas que más gusta aquí es el tema de los festejos taurinos. A lo de la plaza... A lo de la plaza en otro lugar, cambiarle la ubicación para evitar las aglomeraciones en la plaza y evitar quitar espacio a las terrazas. Pero déjame un segundín, pero no te interrumpa o tenemos que dejar un huequecillo a Claudia y seguimos ahora. Vale. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy miércoles 18 en Lupa, pimiento de freír al kilo por solo 1,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy miércoles 18 en Lupa, pimiento de freír al kilo por solo 1,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. Seguimos, y perdona, Vicky, probablemente no pido, pero lo primero, lo primero, que estamos hablando de que efectivamente se habló de la posibilidad de, tú lo comentabas. trasladar a hacer una plaza portátil, pero sacarla de lo que es el centro de la población para evitar, por un lado, aglomeraciones, para evitar, por otro lado, el mermar las terrazas, ya que todos los establecimientos de hostelería han pasado una época muy mala, porque realmente si se monta la plaza, las terrazas, muchas de ellas, desaparecen. Bueno, mira, Vicky, yo y nuestro grupo municipal, desde el mes de mayo, y por eso animaba a la gente a que asistiera a las sesiones plenarias del ayuntamiento, desde el mes de mayo ya intuíamos que las fiestas corrían peligro. En el pleno del 28 de mayo, una pregunta que formulé yo al señor alcalde relativa a la organización de las fiestas, evidentemente, él me dijo que se tomaría más adelante, a finales de julio, bueno, a finales de agosto, pero yo le pregunté si ya había manejado o había tenido conocimiento de cómo estaba el mercado del precio de los toros. La respuesta del señor alcalde en el mes de mayo fue que el precio de los toros estaba exactamente igual y que no había habido variación. Hombre, a poco que conozcas un poco la situación taurina y el funcionamiento de las vanaderías, la intuición no era esa. Sin embargo, en la reunión a la que nos convocó un poco antes del lunes anterior, a la celebración del pleno, le volví a preguntar si había visto y si había interesado por el precio de las ganaderías y su respuesta fue que habían bajado y que es que llevaban todo el año bajando. Entonces, ante esa respuesta, mi duda es si realmente el señor alcalde en mes de mayo ya había visto algo real o directamente no se había interesado y me dio una respuesta para salir del paso. A mí eso me lleva a pensar en que su funcionamiento y su manera de hacer las cosas es, bueno, pues, me genera muchísima desconfianza, sinceramente. Y su propuesta de sacar la plaza de toros fuera, bueno, pues, lo comenta por un lado que sí, por otro lado que ha habido empresarios que le han propuesto, bueno, a él no directamente, sino que a alguna asociación le han propuesto la posibilidad de venir y montar una plaza fuera para dar algún festejo. Es decir, ¿por qué se puede montar una plaza portátil fuera y, sin embargo, la plaza de toros de Riaza que ha estado ahí y toda la vida y que es uno de los elementos más característicos que tenemos no se puede montar? Hay que tener en cuenta que vosotros lleváis poco tiempo aquí pero en los años 70 y en los años 60 las fiestas de Riaza duraban tres días y la plaza un poco con unas dimensiones menores pero se montaba exclusivamente para tres días con menores con menores recursos humanos y menores recursos económicos. Luego, eso no es un argumento válido para no montar la plaza de toros donde siempre debe de estar que es en la plaza de la localidad. En relación a las terrazas y a las inversiones evidentemente al ocupar el espacio que ocupa la plaza el espacio y la redundancia que queda para el tema de hostelería para el tema de terrazas se reduciría mucho y eso podría llevar a un mayor número de aglomeraciones. Bueno, efectivamente pero es que lo que hay que tratar es que durante el festejo que es donde se tiene que celebrar se cumpla la normativa durante el festejo taurino y evidentemente las terrazas quienes son responsables de las terrazas del mismo modo también tendrán que velar por el cumplimiento de esa normativa y en cualquier caso el alcalde está sobradamente capacitado para pedir a la delegación del gobierno a la subdelegación del gobierno un refuerzo de los dispositivos para el cumplimiento de lo que es la normativa exactamente igual que supongo que estarán haciendo en la banda de Duero o exactamente igual que estarán haciendo en otras localidades pero lo que yo quería puntualizar es que desde el grupo municipal socialista ya en el pleno mes de junio del año pasado presentamos una batería de propuestas al equipo de gobierno para que tuvieran en cuenta a la hora de proteger el tejido industrial y el tejido económico de la localidad una serie de líneas de actuación con recursos propios igual que están haciendo otros ayuntamientos de la provincia como ha hecho Cuellar o como ha hecho el Espinal la respuesta siempre del equipo de gobierno es ya están las ayudas provinciales y ya están las ayudas de la Junta de Castilla bueno pues si ustedes tienen ganas de trabajar propongan unas ayudas dirigidas a este tipo de actividades empresariales para contrarrestar de alguna manera las pérdidas que puedan tener ocasionalmente como resultado de la colocación de la placa que estaría mucho por ver y no se ha hecho nada con las ayudas en la línea directa del equipo de gobierno o sea que desarrolladas desde el punto de vista municipal no ha habido ningún tipo de ayuda a excepción de la ampliación de la placa de las terrazas y en cuanto a las inversiones que se dice bueno a todos todos nos hemos paseado por la villa todos hemos visto las ampliaciones de las terrazas que ha habido pero también me gustaría que fuéramos conscientes de quienes han realizado una notable inversión en esa ampliación por necesidades logísticas de la disposición de su terraza entonces creo que ahí habría que compensar y evidentemente hosteleros en Riaza hay muchos hay muchos la plaza es un lugar público es un espacio público cuando no está la plaza de toros y se hacen ahí eventos siempre son también quienes pues se benefician en su mayor parte de las actividades que allí se realizan y por el contrario cuando está la plaza en unas fiestas normales pues a veces también entonces bueno pues un año otro año pues en definitiva es decir que se puede compensar a todos eso es pero si tú aplicas una serie de medidas desarrolladas y pensadas desde el ámbito municipal para tu propio tejido empresarial bueno pues igual puedes compensar todo en vuestra línea de propuestas que tipo de fiestas pensabais hacer me explico que tipo de actos si se podrían hacer y que tipo de actos por ejemplo no se podrían hacer bueno desde el punto de vista de grupo municipal socialista nosotros estamos en una minoría no formamos parte del equipo de gobierno somos cuatro concejales frente a seis y a nosotros solamente se nos convocó para informarnos de que la decisión del equipo de gobierno era suspender las fiestas cuando uno también tiene la intención de negociar como les ha pasado a las asociaciones taurinas te reúnes antes les explicas antes consensuas antes lo que no puede ser es llegar allí y plantear a mesa servida una serie de es que había una diferencia de poco menos de una semana y algo más entre su reunión y la celebración del pleno estaba más que decidido y como digo es que el alcalde no tenía idea de celebrarlo desde mucho antes porque si tú quieres comprar toros en el mes de mayo sabes realmente cómo está el mercado no dices que el precio del toro se mantiene exactamente igual y luego me dices que no que lleva un año bajando evidentemente las propuestas que nosotros llevamos es haber trabajado mucho antes con las asociaciones haber escuchado a las asociaciones que planteaban cómo se podían haber desarrollado y tener una imaginación haber llegado a un consenso pero eso hay que trabajarlo antes no podemos plantearlo ahora y nosotros presentar un programa cerrado de fiestas a cuatro días vistas de la celebración del pleno entre otras cosas porque nosotros no somos el equipo de gobierno quien tiene que proponer son ellos quien tienen que llamar son ellos quienes tienen que llegar a ese consenso en un momento tan crítico como el que está viviendo la sociedad española y también esa necesidad y ese deseo de expansión que tiene la sociedad pues son ellos quienes tienen que conjugar ambas cosas que para eso son mayoría absoluta también pero todo el cielo que toda aportación es buena y toda aportación se agradece de alguna forma lo estamos viendo en este en durante disculpa un segundo lo estamos viendo a lo largo de toda la pandemia a nivel nacional es que evidentemente el prohibir es algo sencillo es algo fácil y conlleva bastante menos riesgos con independencia de lo que nos perjudique o no a los ciudadanos que parece que últimamente dentro del mundo político aportamos bastante poco o preocupamos bastante poco nosotros desde luego lo que sí que tenemos claro es que había que haberlo gestionado mejor con las con las asociaciones taurinas a ver qué tipo de festejo se podía haber desarrollado en qué tiempo esto tiene que ser completamente consensuado y en cuanto a las actividades lúdicas pues tener clara cuál es la normativa y entre otras cosas me consta que la asociación cultural el rasero pues hizo un comunicado en el que planteaba cuáles eran los eventos contemplados y los que se podrían organizar para llevarlos a cabo pero evidentemente siempre cumpliendo la normativa por ejemplo las carreras la carrera popular si estamos si estamos celebrando un triatlón si estamos celebrando una carrera de bicicletas pero claro como viene una empresa y nos lo plantea ahora cuando esa misma carrera popular ya hay que empezar a desarrollar con con voluntarios con gente que está dispuesta a colaborar y que hay que organizarla desde aquí pues ya no por ejemplo las jotas y danzas distintos campeonatos por ejemplo campeonato de chito o los fuegos artificiales son eventos que se pueden celebrar porque que luego hay aglomeraciones de otro tipo que la gente se junta todos o bueno los que vivimos en el casco urbano sabemos este fin de semana como estaban determinados lugares de aglomeraciones de gente joven que bueno pues que yo entiendo que tengan que que tener un momento también de diversión y esparcimiento pero que evidentemente eso debería estar quizá más controlado y más regulado por parte del ayuntamiento e insisto pide refuerzos que se pidan refuerzos a la subdelegación del gobierno sabiendo cuál es el volumen de población que tiene que tiene rollaza y y quiero recordar y el incremento estival claro quiero recordar las declaraciones que en un pleno de agosto del año pasado comentaba el señor alcalde y la señora teniente alcalde es decir el año pasado cuando no teníamos vacuna cuando es verdad que el verano pues fue un poco nos dio un alivio nos dio un alivio quizá nos desmadramos un poco pero la segunda ola se venía a venir bueno yo por 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 mi formación y por la experiencia de haber entendido cómo funcionan determinados tipos de pandemias a lo largo de la historia esto sabía que iba a llegar y una segunda ola se venía a venir y sin embargo se estuvieron celebrando determinados actos multitudinarios que a críticas del grupo municipal socialista en el pleno del 19 de agosto de 2020 la respuesta del alcalde fue que siempre que se cumplan las normativas se pueden hacer actividades y la respuesta de la señora teniente alcalde fue que las cosas se pueden hacer con seguridad dentro de una orden y pregunta también que entonces si habría que cerrar el colegio esto en agosto del año pasado que no podemos mantener una mentalidad de confinamiento y que haciendo las cosas con seguridad se podrán realizarse pues ahora que está todo mucho más con una incidencia que está cayendo con un índice de vacunación que ya está al 70% es decir las previsiones son bastante positivas con un curso escolar que ha demostrado que solamente en puntuales casos ha habido que cerrar aulas es decir adaptémonos veamos cómo podemos conjugar la realización de actividades y cuántas festejos taurinos se podrían hacer evidentemente cumpliendo que luego hay aglomeraciones por parte de gente joven pues es que eso no hay aglomeraciones no son solas de gente joven en una época como fiestas por ejemplo o festejos taurinos no son gente joven no no por supuesto que no y claro luego si subimos a comer a Ontanares entonces que va a hacer también el señor alcalde esa semana va a cerrar el área recreativa de Ontanares para evitar que la gente suba allí a juntarse a comer que parece que estamos en el campo sí claro pero si hablamos de aglomeraciones aglomeraciones es en un sitio aglomeraciones es en otro todos sabemos cómo el año pasado desafortunadamente y se inició la segunda ola cómo bueno pues si se toman medidas se tendrían que tomar desde el principio y ser coherente con todo lo que se ha hecho ahora que los índices y que la situación pandémica es mucho más favorable y que la normativa lo permite porque el año pasado todos éramos conscientes de que el riesgo estaba ahí pues hombre creemos que se pueden hacer las cosas no yo es que antes estaba viendo todo lo que estamos hablando de alguna forma aquí hay dos dos caminos muy claros que no tienen nada que ver se están uniendo todo pero no no es lo mismo por un lado está la protesta por no hacer eventos taurinos pero por otro lado está el tema de no celebrar ningún tipo de fiestas o sea el decir no no las fiestas no existen efectivamente entonces se podría hacer cosas olvidándonos de los eventos taurinos que quizás son los que los que provocan más desajustes más tensiones más críticas tanto para uno como para otro pues por parte del señor alcalde y de su equipo de gobierno era todo lo mismo porque insisto la idea del equipo de gobierno es siempre la mentalidad de unas fiestas al uso y nosotros no defendemos eso creemos que se pueden hacer festejos taurinos en la plaza de Riaza colocada en la plaza mayor y creemos que se pueden hacer determinados tipos de actividades reguladas con la asistencia por ejemplo de actividades infantiles para los niños con sus sillas con su metro y medio de separación con la asistencia de sus padres a una determinada distancia o incluso delimitando un espacio donde pudiera entrar esa gente que asiste al evento pero es que esto hay que plantearlo con tiempo y como insisto desde el grupo municipal socialista planteamos la realización de actividades lúdicas y festejos taurinos pero no de unas fiestas a luz porque no pueden ser unas fiestas a luz todos nos tenemos que adaptar y todos tenemos que trabajar con suficiente antelación ahora están todos dispuestos a trabajar y están todos capacitados para trabajar como se deben trabajar estas cosas pues yo creo que las asociaciones lo han manifestado a través de sus escritos en redes sociales a través por ejemplo también de la intervención cuando hablas de asociaciones hablas de las asociaciones taurinas o de más y la de la asociación cultural claro también elaboró una serie de análisis bueno muy amplio que a lo mejor también este día quizá su competencia específica pero siempre con la voluntad de intentar realizar actos oye tú crees tú crees estamos casi a un mes todavía desde el inicio de las fiestas tú crees que si la situación sanitaria cambia que posible que cambie de alguna forma estamos viendo que está disminuyendo la incidencia ¿se podría retomar y poder hacer alguna actividad de aquellas fiestas? pues el alcalde comentó en pleno que aproximadamente la fecha límite era el 20 de agosto para empezar a montar la plaza estamos a 18 la no pero me refiero no solamente al tema de la plaza sino recuperar alguna actividad aparte de de lo de los todos desde el grupo municipal socialista creemos que sí y que hay voluntad por parte del tejido asociativo para hacer algo la cuestión es si realmente el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza quieren y tengo muy serias dudas de que sea así básicamente porque fueron tajantes nosotros en el pleno después de hacer toda una serie de argumentaciones le llegamos a proponer que que echar al freno que retirara el punto del orden del día que no procediéramos a la votación y que retomáramos entre todos la posible organización teniendo también en cuenta las propuestas la respuesta fue que no se iba a retirar absolutamente nada que ya estaba todo hablado y que iba a pasar y que se iba a realizar la votación claro somos minoría no podemos hacer mucha más presión y el equipo de gobierno en un bloque monolítico sin ningún tipo de contestación pues posiblemente que las tengan internas desde luego externas en el pleno no se manifestó absolutamente nada pues así así se votó mencionaba mencionaba el alcalde una expresión que de alguna forma decía que había un clamor popular por la celebración o por la no celebración de las fiestas ¿susurrías que realmente el pueblo opina así? que el pueblo no quiere que se celebre nada de las fiestas? bueno cuando hablamos de esa manera tan generalista la cuestión es cuál es el nivel de conocimiento estadístico de eso es decir el alcalde ¿qué base estadística tiene para hacer esa afirmación? porque yo por el contrario quizá mi círculo es clamorosamente partidario de la celebración de unas fiestas o perdón de la celebración de determinados actos y de la celebración de festejos taurinos quizá el mismo planteó en el pleno que se podía llevar a votación popular la celebración de los actos el mismo lo planteó en el pleno bueno pues si usted lo plantea págalo lo que pasa es que vamos a un sistema asambleario claro no sé para qué necesitamos dirigentes bueno evidentemente para empezar a organizarlo eso sí pero lo que hay que tener claro es a dónde se quiere llegar si usted lo propone en un pleno si usted mismo está diciendo en un pleno por eso animo a la gente a que vaya a los plenos porque son realmente interesantes decir bueno pues llevémoslo a votación popular a ver si realmente se pueden o no se pueden hacer fiestas pues hágalo señor alcalde si usted mismo lo propone en un pleno hágalo quizá pues yo creo que no es tanto el hecho de que a lo mejor sale que nadie que sale mayoría que no pero creo que es más el problema de organizar la propia celebración de la consulta lo que le echa para atrás es decir el trabajo de celebrar el trabajo de organizar y el trabajo de plantear algo de pensar y de dedicar realmente tiempo y no solamente él porque al fin y al cabo él está cobrando del presupuesto municipal sino los seis concejales que están en torno que yo también he sido concejal encargo también tengo mi trabajo y he dedicado muchas horas a la organización de eventos y al planteamiento de un programa cultural más allá de actividades que me dan hechas ¿Puede haber incluido perdón termina termina no termino quiero que nos cuente algo y luego ya seguimos y ya no paramos y discutimos tío en lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com y además solo hoy miércoles 18 en lupa pimiento de freír al kilo por solo 1,49 solo hoy en lupa tus vecinos de confianza y ya no paramos y ya no paramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza Ya no te interrumpo más Vicky Además no era por mí, era por culpa de Claudia Vale, no, simplemente quería preguntar, porque bueno, yo tampoco lo sé Si podía ayudar a lo mejor al haberse querido anular todo por parte del alcalde y de su equipo de gobierno El hecho de que la Junta tiene la última palabra y puede hasta dos días antes de la celebración de un evento anularlo todo Y que todo el trabajo que se haya hecho, incluso desembolso económico, se quede envalido Bueno, a ese respecto, y es un argumento, uno de los puntos fuertes de la argumentación de Alcaldía Y del equipo de gobierno del PP Consideramos que las autorizaciones de la Junta de Castilla y León se piden todos los años Lo que pasa es que hay que presentar la documentación con antelación a la Junta de Castilla y León Con la mayor antelación posible y posiblemente presentarle distintos escenarios de actuación Que es como funcionan cuando se organizan grandes eventos O grandes, si grandes eventos, ya sean deportivos, ya sean políticos, ya sean sociales Se trabaja en distintos escenarios Pues esto es lo que se tenía que haber hecho para celebrar festejos taurinos y actividades culturales durante la semana de fiestas en Riva Cuando se le presenta toda esa documentación a la Junta Sí que es verdad que la Junta, pero eso nos ha pasado a nosotros estando en el equipo de gobierno también La Junta apura hasta el último momento para conceder la autorización Y este año sí que es verdad que la Junta, además, entregaría en el informe un anexo de tipo sanitario Sobre la valoración de las actividades que se fueron a realizar y recomendaciones o obligaciones que se deberían de tomar a este respecto Pero sorprendería que la Junta, en plena quinta ola, haya consentido festejos taurinos Y grandes actividades culturales en localidades con una incidencia más elevada que la que tiene Riaza Y precisamente no la concedieron Riaza cuando de aquí a septiembre la vacunación está aumentando Desciende la incidencia y nos la van a denegar solo a nosotros Y por otra parte, siempre, o por lo menos nuestro equipo de gobierno cuando hemos estado en el cargo Hemos realizado seguros de suspensión de festejos Que pueden ser debidos a distintos tipos de inconvenientes Ya sean climatológicos o, en este caso, sanitarios Luego existe la posibilidad del contrato de un seguro para este tipo de eventos Que pueda salir más caro, pues a lo mejor puede salir más caro Pero cuando el ayuntamiento lo tiene presupuestado y cuando el ayuntamiento quiere trabajar Todo esto se tiene mucho más atado Se tiene mucho más atado Bueno, te voy a preguntar ¿Actos religiosos? ¿Realmente esta prohibición, esta no fiesta, va a afectar a los actos religiosos? Bueno, a ese respecto creo que los más indicados para hacer este tipo de valoraciones serían los párrocos de Riaza En mi opinión creo que ellos tomarán una serie de decisiones Como el año pasado se realizaron las tres, creo recordar, que se hicieron tres misas mayores Para el festejo de la patrona y de la Virgen de Ontanares Pues probablemente este año pudieran hacer lo mismo El control del aforo, a lo mejor, en una misa de campaña Pues pasaría lo mismo Igual hay que delimitar un espacio para meter ahí a un aforo concreto A eso me refiero que dentro de la prohibición de fiestas de este año Habrá una serie de acontecimientos o de actos religiosos Que tendrán que estar limitados o incluso prohibidos La hora de ser de procesiones Hasta donde yo tengo conocimiento Y por las conversaciones que tú he tenido con el párroco Las actividades de tipo litúrgico y religioso Están reguladas por la misma normativa que la que afecta a actividades de teatro Y entonces tienen también esas mismas limitaciones Yo insisto, creo que dentro de la normativa Con una buena organización o incluso en este caso Con un apoyo por parte del grupo de protección civil O con asesoramiento y apoyo por parte de voluntarios Y por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento Se podrían hacer las actividades religiosas Para aquellos que quieran participar de ellas Por supuesto que sí Pero yo, perdóname que vuelva a insistir Es que no te estoy contando el tema de que de alguna forma Y con la medida de seguridad adecuada se puedan celebrar Establando que si lo metemos dentro del paquete de prohibición De actos o de actividades que no se van a hacer en Riaza Eso también afectará a una serie de actividades Aunque sean religiosas Dentro de esa prohibición No saldrá una profesión La propuesta de alcaldía que salió aprobada en el Pleno No hace referencia a ningún tipo de acto religioso Por lo tanto, entendemos Que el acto religioso no está dentro de la prohibición de la fiesta Sino que estará dentro de las limitaciones Que la legislación marca Lo que se votó en el ayuntamiento Afecta exclusivamente a Prohibición de Celebración de festejos taurinos Y actividades lúdico-culturales Durante la semana de fiesta Porque el alcalde fue tremendamente insistente En que durante esa semana No se iba a hacer absolutamente nada Ahora, a lo mejor la semana siguiente También se podría hacer algo O si coincide la semana de San Miguel Pues se puede hacer algo Pero que en la semana de fiestas de Riaza No, porque parece ser que todos los Riazanos Tenemos en el subconsciente metido un chip En el que nos dice que la semana de fiestas Hay que desmadrar Pues a lo mejor no A lo mejor el Riazano y las Riazanas Son mucho más responsables De lo que parece transmitir el alcalde Y el equipo de gobierno Y se comportan como hay que comportarse Durante esa semana Precisamente por todo lo que ya hemos vivido Y como ha estado todo el año comportando Puede ser para evitar Que venga gente de fuera Me refiero Las fiestas de Riaza siempre han atraído Mucho público De fuera Puede ser para evitarlo Y el verano también Hace mucha gente, claro Bueno Digo yo, por decir algo Porque dicen la gente de aquí Y la gente normal Todos vemos que se comporta bastante bien Bueno, para empezar Yo creo que las fiestas hay que organizarlas O las actividades que se organizen Tanto festejos taurinos Como actividades culturales Hay que realizarlas Pensando en la gente de Riaza Que para eso es su semana festiva Y quienes realmente necesitan Organizarse Y sentir que pertenecen al municipio Que viene gente de fuera o no Pues si se limitan Como todos sabemos Muchas de las actividades Que ya están prohibidas Fuera de lo que es el festejo taurino Y se concentra específicamente La actividad cultural De para niños O un concierto en la plaza Con sus sillas Como se ha organizado en el Sonorama O en otras localidades Como en Coca Yo creo que el que venga Va a venir con su entrada Va a venir a hacer Lo que tiene que hacer Pues porque ya estamos viendo Que en otras localidades También ha habido festejos Y pues las aglomeraciones Son cuanto menos cuestionables Yo no creo que fuera A ser una llamada de atención Para que de repente Riaza se convirtiera En un lugar Donde solo sea fiesta y desmadre En absoluto No lo creo El otro día Hablando con la situación taurina De toros De los mozos de Riaza Nos comentaba El riesgo O la queja De una posible pérdida de tradición Con el tema De estos dos años sin toro Y con la posibilidad De mover o desplazar la plaza Yo creo que de alguna forma La tradición se va a perder Por estos dos años De paréntesis Estos dos años Que de alguna forma No vamos a tener A todos taurinos aquí Entiendo que Cuando uno pertenece A una asociación Que defiende De manera Importante Este tipo de actividades Y de repente Te las prohíban Te sientas Especialmente afectado Pero No creo Y precisamente Por el trabajo Que ellos llevan a cabo Ambas Tanto la Peña Taurina De Riaza Como la asociación Taurina Toro De los mozos de Riaza Creo que El trabajo que tienen Y el Que desarrollan Y el Y el Nivel de compromiso De sus socios Es tan grande Que no creo Que se vaya a producir En estos dos años Una especial Pérdida de afición A los toros Lo que sí que es una pérdida Es el hecho De que no se realicen Y en eso Tienen toda la razón Ambas asociaciones Taurinas Incluso la asociación Cultural El rasero Con la no realización De determinados eventos Que son necesarios Para el bien De la gente De Riaza Que es para que Se entiende Que hacer las fiestas Y las actividades Entonces Yo creo que En todo caso Se cogerá Con más Con más gana El alcalde En el pleno Hizo gala De su afición Taurina En numerosas ocasiones De manera rotunda Que yo no la discuto Posiblemente Lo es Y siempre lo ha demostrado Y ha estado el primero Siempre en la plaza Y defendiendo Los toros Por eso no creo Que se vaya a producir Una especial Pérdida de la tradición Se ha perdido El año pasado Por las circunstancias Que nadie va a discutir Ahora A estas alturas Y se discute Y perdón Y se pierde este año De manera tremendamente discutida Por mucha gente De la localidad Eso es evidente Pero seguro Que si el año que viene Las circunstancias Son más propicias Pues se retomarán Eso esperamos todos Y sí, por favor Se retomarán las fiestas Y se retomarán Con el mismo Con más ganas Si cabe Que años anteriores Yo no creo Que vaya a haber Una desafección De la población O de aquellos Que son aficionados Al mundo del toro Quizá lo que más miedo Tiene la gente Es al mundo del toro De alguna forma Si hay una tendencia A que vayan desapareciendo Hay menos gente Que sigue Estos eventos Y quizá Lo que se tiene Más miedos A eso Pues Los festejos Taurinos Que se están celebrando En otras localidades De la provincia Están hasta la bandera Que permite La normativa Es decir En el espinar El otro día Había colas Delante del ayuntamiento Para comprar las entradas Con lo cual Yo creo que la gente Tiene ganas De ver ese festejo La actividad Sigue Porque dos años La cosa haya disminuido No significa Que de repente Hayas perdido La afición Simplemente Te has quedado Dos años sin toro Y sin Y estás deseando Volver otra vez A empezar José María Gonzalo Viceportavoz Del Grupo Socialista Es un placer Tengerte aquí Muchísimas gracias Sí Me gustaría Reconocer la labor Que como radio Estáis haciendo En todo el ámbito Comarcal Incluso Supracomarcal Porque también Entráis en contacto Con la Ribera del Duero Y Que es un lugar De expansión Nuestro De esta zona Y bueno Sí que me gustaría Animaros A que algún día Pues también En este ámbito De tertulia Y de conversación Pudiéramos dedicar Un programa Específico Para tratar Los asuntos Del nordeste Los temas Del nordeste Con Gente O bien sean Procuradores De Castilla y León De los partidos Que tengan representación O especialmente Los dos diputados Provinciales Que Son los que Se encargan De esta zona De la provincia De Segovia César Buquerín Del Partido Popular Que es concejal En Ayón Y Máximo San Macario Que es el diputado Socialista Que atiende A todo el nordeste Estaría bien Confrontar Los problemas Importantes Que tiene el nordeste Pues en tu mano queda Si quieres Lo comentamos Y cerramos el tema A otros encantados De hacer cualquier Tipo de programa Pero si escuchas Programas anteriores Nuestros Pues verás Que precisamente El miércoles pasado Y dos miércoles Más atrás Unos programas Que grabamos los martes Primeramente sobre La situación Y la problemática De nuestra comarca Sí, lo sigo Y os apretigo Pero el tema Del mundo De que vengan políticos En ocasiones Y te voy a decir Sinceramente En ocasiones Es porque Les cuesta venir aquí Y en otras ocasiones Es porque Tampoco veamos Que al final Aportan mucho A nivel real Y más a nivel político Quizás de política Pero encantado Me parece fenomenal Y que chalne Y que dialoguen Y por supuesto Encontrar soluciones Que mucha falta nos hace Que mucha falta nos hace Aquí al nordeste Y no hace falta Proposiciones políticas Y no hace falta También iniciativa De la gente Es importante Que nos movamos Nosotros Que no estemos Exclusivamente Esperando A que nuestros políticos Con nuestros señores Frudales Nos salven los problemas Tenemos que hacer cosas Y de alguna forma Es lo que intentamos Con esos programas Que estamos haciendo En nuestra charla del nordeste Y es que la gente Sea participativa Que la gente vaya para adelante Y me encanta Lo que me ha propuesto Y además lo vamos a cerrar En cuanto terminemos el programa Muchísimas gracias Por haber venido Muchísimas gracias Por estar aquí Y muchísimas gracias Por habernos informado De lo que va ocurriendo En los plenos Una buena sugerencia El asistir a los plenos Es una forma también De participar Lo iba a decir Es que lo ha dicho él antes Digo de alguna forma Es lo que pretendemos nosotros Un poco con todo Que la gente Me parece muy bien Que se queje Pero además de quejarte Tienes que poner Tu granito de arena Efectivamente Y la gente normalmente Está acostumbrada A quedarse a la espera Y a que se lo den hecho Vicky Muchísimas gracias Claudia Muchísimas gracias Amigos Mañana a las 11 Estamos aquí otra vez Un abrazo Hasta luego Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia